Estamos conversando del significado de los sueños, esos sueños que uno no sabe evidentemente interpretar y para eso nuestra Barbarita Canales nos da algunas luces. Por ejemplo, Marcela nos pregunta, nos dice que soñó con fuego y que se le incendiaba la casa. El fuego y los incendios en general son súper malagurios porque claramente ahí demuestra traición, robo, pérdida. O sea, de alguna forma, si el incendio tiene que ver con su casa, por ejemplo, tiene que ver con un robo o alguna pérdida dentro de su hogar. Si el fuego la quema, por ejemplo, es una traición de un gran amor. ¿Y si se le quema la casa? Sí, por eso, la casa son robos y pérdidas. Ah, ya, ok, perdón. Otra pregunta, Débora nos pregunta, nos dice, Débora nos dice, estoy soñando con ver caer ranas negras del cielo. Oye, esto sí que es lo que trae insólito, ranas negras. Las ranas también son traiciones, para que todo el mundo sepa. Son traiciones, estar metidas en situaciones, por ejemplo, de cagüino, que alguien las involucre, en situaciones donde uno no quiere estar, más bien que traiciones. Ya, pero no creo que sea un sueño tan común la rana se cayendo. No, black frog in the sky. Oye, el que habíamos dejado antes de irnos a la pausa comercial, cuando vienes caminando, ¡pah! Y te caes. El caer. Oye, el caer, antes de contar un poco la parte esotérica, sí tengo que decirlo, porque es súper importante decir que el caer también tiene que ver con la apnea de sueño. Por eso, este es el sueño más común y que todos lo hemos tenido en todo minuto de la vida. Eso significa que dejas respirar. Y la apnea de sueño significa no quedarte a respirar. Y cuando tú despiertas, bruscamente, tienes esta sensación de caer. Obviamente por eso, claro. Pero en general, caer de cualquier tipo de sueño, caer de una montaña, sentir esta sensación de ir desplomando, tiene que ver con perder el control. Cuando nosotros estamos perdiendo el control de nosotros mismos, cuando estamos con miedo, cuando tenemos inseguridad, tiene que ver con las caídas. Hoy tengo otra pregunta de Claudia. Claudia dice que ella sueña con que mata a una persona para defender a una niña. En el fondo, una justiciera. Como que ella es la... Ella es la que defiende a esta niña de un peligro, un riesgo aparente, y mata a la persona. Mira, en general, todos los sueños, vamos a decirlo así para que se generalice un poco, todos los sueños en general que uno termina siendo el héroe, de alguna u otra forma, es cuando tú le estás venciendo tus propios miedos. Sí. ¿Ya? Entonces cuando nosotros hacemos de héroe los sueños, o hacemos las cosas que no realizamos en el diario vivir, tiene que ver, en el fondo, porque nosotros queremos realizar eso, y de una u otra forma estamos como ganándole el terreno, ganando. ¿Qué pasa cuando uno sueña que está soñando y tiene dentro del sueño y tiene la capacidad de manejar el sueño? Porque yo he soñado, por ejemplo, que estoy volando, y de repente me doy cuenta que estoy soñando, y digo, ¡guau! ¿Y no podrá ser que te haya desdoblado? Yo creo que... ¿Será eso? ¿Será eso? ¿No puede ser que te estés desdoblando? Porque la verdad es que el desdoblar también tiene que ver con un estado alfa, con un estado... Hay una parte consciente y hay una parte de una sensación de que no estás ahí con tu cuerpo. O sea, cuando nos damos cuenta de que estamos soñando y podemos manejar nuestro antojo. ¡Guau! Puede ser desdoblamiento. Yo creo que tiene que ver con... ¿Quién tiene que ver con el sueño? Dos amigos cuentan. Una, una amiga cuenta, aquí la tengo, que dice que está manejando y no puede frenar. Esa es una, que se parece mucho al otro de Te amo Valpo, saludo, que está, sueña que no puede hablar. Entonces, como que está impedido de frenar, por un lado, en un sueño, y nuestro amigo... Pero ahí hay dos cosas distintas, por ejemplo, el que no pueda frenar, yo tengo la sensación de que este es un sueño que le está avisando que va extremadamente rápido y que seguramente ella debe tener demasiadas ambiciones o hay muchas cosas que de una u otra forma la vida la está frenando y va a ser una pérdida importante. Atención con ese sueño, porque si es un freno de un auto donde ella lo maneje, puede ser hasta una enfermedad. Mira tú. Barbarita, ya te había preguntado lo de la caída. Repítenos, por favor, qué significa cuando caminamos y nos caemos. Claro, hay distintos tipos de caídas, porque la mayoría de la gente sueña esta sensación de que va como corriendo y se tira a un vacío así de la nada. Pero tiene que ver con perder el control de nosotros mismos. Es netamente miedo e inseguridad. Es algo que nosotros estamos, el sueño nos está revelando alguna preocupación, alguna angustia que nosotros no logramos manejar. ¿Es lo mismo que estar desnudo o en el baño? No, pero el desnudo es la libertad y la sexualidad. Pero cuando estás incómodo frente a la gente que está vestida y tú estás desnudo. No, pero por eso es libertad. Eso es el libre. Quiero que me vean, quiero ser transparente. Y tiene que ver con la sexualidad. También quieren mostrarse como una... Como que estoy en el baño y como que se rompe el baño y pasan las personas por acá. Y como que uno está así sentado. ¿Y tú te tapas o te quedas ahí como que... Trato de tapar, no, trato de taparme, pero igual después la gente no se da cuenta. Como que me gustaba que en esa situación donde él está, en ese sueño, tú decías que era plata cuando uno soñaba que hacía un depósito en el banco. Un depósito no exactamente en el banco. Claro, todo lo que es cremento, ya sea de animal o humano, es abundancia. Es dinero, es ganancia. ¿Y qué significa? Puede ser hasta ganarse un premio importante. ¡Guau! ¡Puucha que es grande! Barbarita, ¿qué significa hormigas en la cama? Hormigas también significa... No, las hormigas también significan dinero. ¿En serio? ¿Y en la cama? Oye, no he tenido... Yo nunca he tenido hormigas. No, pero tenemos una televidente que suena que las hormigas también han por cama. Trabajo, son abundancias, son cosas que nos quieren regalos, sorpresas, cosas que llegan de buena forma, pero que tienen que ver con lo material. Vámonos con el pijama. Eso, y te te iba a decir, que uno llega al colegio y no se puso el jumper, sino que llega ahí en pijama. Es un sueño bastante común que aparece de distintas formas, esto de verse y decir, oh, estoy en pijama, o ver a alguien en el sueño en pijama. Las dos fórmulas tienen que ver con enfermedades. El pijama te está avisando que te vas a tener que ir a la cama, porque de una u otra forma hay una situación. Noticias desagradables, malos negocios, en general, traumas sexuales. Así que, atento, verse en pijama o ver a alguien en pijama no es un buen augurio. Mira tú, o sea, y viene que el pijama, porque es un beiridólogo, uno demonetizado. Oye, y eso cuando es un sueño, pero ahora en las elecciones de la primaria veíamos a un señor que fue en pijama a votar y lo dejaron como tal de mesa. O sea, cuando... Pero era de verdad, era de verdad, fue a votar. Ok, Manuel nos pregunta, ¿qué pasa cuando uno sueña que volvió al colegio, que uno está de nuevo en el colegio, pero ya es un adulto, que ya por supuesto no tiene que ir a clase? Pero eso, en el fondo, volver a una situación ya vivida, ya sea a colegio, puede ser, porque para que lo ampliemos para otras personas, que puede ser volver a cosas del pasado. Yo creo que tiene que ver con que seguramente ahí sí que hay algo psicológico, porque esa debe ser su mejor etapa de la vida, donde él se sentía más seguro y más feliz, y mentalmente el cuerpo no va a ser volver a traerlo. Pero sabemos cómo se resuelve este sueño, no sabemos si en el colegio él se siente mal o bien. Es algo pendiente. O si tiene que ir a cerrar algo. Habría que saber ese dato. ¿Le quedó algo pendiente? Por eso es que va a estar muy bien. Habría que entender, porque volver a situaciones pasadas tiene que ver con algo. Oye, vámonos con los piojos, que también los piojos, los piojos es un sueño bastante recurrente. Sí, lo he soñado con eso. Con piojos, que es como, ¡ah! Me pican los piojos, siento que los piojos están... Claro, es que mi hijo le dice que tú de red. Ah, ya. Oye, los piojos hablan de las traiciones. De en el fondo, de que toda la gente que nos rodea, o sea, estas personas, obviamente, son falsas, son personas que pueden estar con nosotros por interés, son deudas económicas y pueden ser problemas hasta laborales. Entonces, en general, soñar con piojo tampoco es un buen agudo. Mira, tú. Pero yo diría que, general, lo más importante de este sueño tiene que ver con que alguna persona cercana a nosotros nos va a traicionar. ¡Ay, yo me quiero tener piojo que eso! Ahí está, tú lo mejor tenerlo. Verónica nos pregunta qué significa cuando sueñas que entran a robar a tu casa y Alejandra pregunta qué significa cuando sueñas que te disparan. Traición. Pero que te matan. Que te disparan. Uno que entren a robar a tu casa y otro que te disparan. Pero siempre que entran a la casa de uno, ya sea a robar o a cualquiera cosa, es sentirse invadida de algo. Tiene que ver con que seguramente hay alguien que de una u otra forma se va a meter o la va a involucrar en una situación, vuelvo a repetir, que no debe estar cómoda. Ya, y el disparo. Ahora, el estro del disparo, para mí, tendría que ver con que lo maten o con que lo llenan de alguna forma. Yo soñé que me pegaban un tiro en la cabeza por detrás, ¡pah! Y caía. Sentía en el sueño como el frío así que me recorría, como que se te va la sangre. Sentía el frío. Y cuando caía en el piso, claro, me despierto ahí y estaba en esa posición. Yo estaba durmiendo así, en la posición en la que caí luego de que me dispararon. Pero yo tengo la sensación que claramente... ¿Cáchate la taquicardia con la que me levanté? Sí, no. Pero seguramente eso tiene que ver con miedo, ¿ah? Es un miedo claro que hay algo que nos está persiguiendo, hay una situación que no tenemos resuelta o sencillamente tememos algo que está sucediendo alrededor. Oye, eso es 4D los sueños. ¿Tienes que ver en qué época lo soñaste? 4D casi los sueños, últimamente. Colores. Los colores, los olores. Hay mucha gente que hoy día recuerda hasta los olores o un dolor físico. Exacto. Que despiertes y decís, oh, me duele, todavía me duele de hecho. Tengo una pregunta de Verónica Costa que nos dice, ¿qué significa soñar con arañas? No, pero las arañas también tienen que ver con las traiciones también. Pero las arañas tienen que ver con que uno las provoca, no te las provocan a uno. Es por algo que no existe. Claro, es como la pica de la araña. Ya, y hay otro sueño de una amiga que nos escribe, mi mamá soñó que yo era el diablo. Ahí le va a haber algún engaño y alguna mentira familiar guardada. Uy, la traición. Hay un joven que nos escribió, que se me... Ah, no, ahí volvió. Que dice que sueña que su abuela muere, la van a sepultar y después la ve viva, ahí mismo. No, si aquí estoy tranquila bien, su abuela. Pero la abuela murió, ¿en verdad? Sí. ¿O no murió? Murió. Sí, al parecer falleció. Ya, pero ahí vuelvo a repetir que cuando uno sueña con personas que ya han fallecido, son noticias. Alerta, seguramente ella le quiere avisar algo que está guardado o hay algo que está... O algún conflicto, un problema, ¿qué va a estar? Algo así como un sexto sentido. Pero también le puede querer decir que está bien. Porque hay gente que se preocupa. Pero es que todo lo que tiene que ver con sepultura no es algo que se aviene, es un cambio. Y ella me está diciendo que lo ve. ¿Qué pasa cuando, mientras tanto, ¿qué pasa cuando se sueña con una hija que va a nacer? Un hombre sueñó con una guagua y luego su mujer se enteró que estaba embarazada. Bueno, pero ahí puede ser un sueño premonitorio también. Hay que creer en los sueños premonitorios. Los sueños, de una u otra forma, también nos avisan cosas que nos van a suceder mucho antes de que sucedan, digamos. Y van collados a preguntar. Oye, este yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero es clásico, y se lo he escuchado a harta gente, que estás en un ascensor y cae el ascensor. Se desprende, se le sueltan las marras. Pero es que las caídas en general, ahí volvemos a lo mismo de la caída, que seguramente esa persona perdió el control de la situación. O sea, se sintió que ya no puede manejarla de una u otra forma. Entonces el caer tiene que ver con eso. Y también te despiertas justo antes de que se... Bueno, que te hagas papilla abajo. Ahí te despiertas. ¿Qué jefe es? Si no, ya. Tengo otra pregunta desde Calama. Saludos a Calama. Paola nos pregunta. Soñé que mi pareja se encontraba en la ducha plata. Ya, pero la plata en los sueños es abundancia. La plata, el oro, el color, el color amarillo es dinero. Dinero que llega de vuelta. Ahora, si la angustió la plata por alguna forma, puede ser que también se la roben. Se estaba mojando con la ducha. Pero en general, en general, la plata trae la plata. Así que la plata es un buen sueño. Un negocio, un proyecto, una inversión importante. ¿Qué pasa cuando te regalan flores? Perdona que sea tan insistente. Es que hay mucho llamado. Perdón, nos está entrando una cantidad fácil. ¿Qué pasa cuando te regalan flores? ¿Bueno? No, las flores, todo lo contrario. Las flores, amor, es romanticismo, es compromiso. Habitualmente son matrimonio. Son buenas señales. Porque dicen, por ejemplo, que las rosas amarillas son traición. ¡Guau! Oye, hartos animales. Laura me la resarró. Estoy de acuerdo con eso. Artos animales. Regalarnos una medida. Orcas. Soñar con orcas y con serpientes. Pero la serpiente también tiene que ver con traiciones. Y la serpiente tiene que ver con traiciones sexuales. Por eso hay distintos tipos de traiciones. Pero la serpiente tiene que ver con las traiciones sexuales. O enterarse de que alguien muy cercano a ti, claramente te está traicionando sexualmente con alguien. ¿Qué?